Si veo el alba al brillar, me acuerdo de ti Que eres luz y que tú existes, Señor ¿Cómo podré decir aún que no existes, Dios? Si testigo tengo hoy que eres real, que eres real La naturaleza me dice que existes Que en ningunas manos pueden hacer las cosas que haces tú Cuando miro el mar, el cielo una estrella Aún puedo ver en ella, tu gloria, tu gloria, tu gloria Señor Si siento el viento al soplar, me acuerdo de ti Si veo la lluvia al caer, me acuerdo de ti ¿Cómo podré decir aún que no existes, Dios? Si testigo tengo hoy que eres real, que eres real La naturaleza me dice que existes Que en ningunas manos pueden hacer las cosas que haces tú Cuando miro el mar, el cielo una estrella Aún puedo ver en ella, tu gloria, tu gloria, tu gloria Oh, Señor ¿Cómo negar tu existencia? Si el cielo, el mar, todo lo que hay, todas tus obras, hablan por ti La naturaleza me dice que existes Que en ningunas manos pueden hacer las cosas que haces tú Cuando miro el mar, el cielo una estrella Aún puedo ver en ella, tu gloria, tu gloria, tu gloria O Señor